Uno de los lugares especiales de los vigueses. Por estos caminos dimos nuestros primeros paseos de pequeños. Nos juntamos con nuestros colegas de jóvenes y siempre es un buen recurso romántico para ir con nuestras parejas. Visita obligada también para los que visitan la ciudad. Ocastro es un refugio natural e histórico en pleno centro vigués. El pequeño central park de la ciudad olívica. Debe su nombre al asentamiento celta que lo ocupaba hace más de 1500 años. Del que hoy en día queda un pequeño trocito. Uno de los pequeños poblados que existió antes de que la población más primitiva de Vigo ocupase la ribeira de la ciudad. Siglos más tarde, este lugar fue clave para la defensa de Vigo. Y en el siglo XVI se construyó la fortificación de la que aún se conserva una buena parte. Un escenario que servía de defensa contra los corsarios enviados por la corona inglesa. Los soldados que ocuparon esta muralla fueron testigos de la entrada del famoso pirata Francis Drake que atacó la ciudad en varias ocasiones. Su fantástica posición para vigilar la entrada de navíos siglos atrás hoy es un fantástico mirador para disfrutar de la hermosa ría de la ciudad. Paseando por Ocastro encontramos un pequeño pedazo de historia de una de las batallas navales más famosas, la Batalla de Rampa, donde los navíos de la Corona de Castilla y Aragón, cargados de oro de América, fueron atacados por barcos anglo-neerlandeses. Testigo de esta contienda son los cañones y anclas que se erigen en una parte de Ocastro. Otro de los encantos de este parque es la naturaleza, que lo envuelve, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasear y hacer deporte. Si te ha gustado este pequeño paseo por uno de los lugares más representativos de Vigo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para poder disfrutar de más vídeos como este en el canal.